Ante cientos de militantes, los 200 candidatos del PAN a diputados locales y federales, alcaldes y el gobierno del estado, sumaron protesta como banderados del Blanquiazul y Movimiento Ciudadano rumbo a los comicios del 1 de julio. Antes de rendir protesta, Renan Barrera Concha, candidato a la alcaldía de Mérida, señaló que el PAN va con todo para ganar la gubernatura y reprender el triunfo en la capital del estado. Asimismo, propuso a los candidatos 10 acciones a seguir durante el próximo periodo de campañas, recordó las diferencias que han habido entre los gobiernos municipales emanados de su partido y los del PRI. Y en esa pausa donde el PRI volvió a entrar al gobierno municipal, después de 19 años consecutivos ininterrumpidos de gobiernos del PAN, al PRI le bastó año y medio, año y medio, 18 meses para desbaratar la ciudad de Mérida. ¿Y qué hizo el PRI con que desbarató la ciudad de Mérida? La premió de senadora, es hoy senadora de la República. El PRI premia a sus corruptos, el PRI premia a los que han lastimado a nuestra ciudad. El presidente nacional del PAN, Damián Cepeda Vidales, fue el encargado de tomar protesta a los abanderados de su partido en el estado. Por su parte, el candidato del PAN a la gubernatura, Mauricio Vila-Dosal, indicó que Yucatán aún tiene muchos retos por atender, entre ellos la cobertura en salud. Yucatán es un estado de gente maravillosa, de gente humilde, de gente trabajadora, de gente que sale todos los días a ganarse la vida para darle lo mejor a sus familias. Pero también somos un estado con mucha necesidad, somos un estado con mucha carencia. Y hoy podemos ver a Mérida, una ciudad muy avanzada, una ciudad muy desarrollada, que ocupa los primeros lugares en calidad de vida, en seguridad. Pero salimos al interior del estado y ¿qué es lo que vemos? ¡Vemos lo mismo! Agrego que están seguros de que el próximo 1 de octubre el Palacio de Gobierno se pintará de azul y naranja en alusión a la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano. Con imágenes de Francisco Baeza y Lilian Hernández, Notivision.